Bien, ahí estamos, estamos en vivo y en directo. Ahí me agarraban justamente, mandando un mensajito a quien se acaba de ir, el presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica, a Leonardo Tati González, que estuvo hablando acá de temas importantes, sobre todo, qué va a pasar con las tarifas para la temporada de verano. Se habla de un incremento en el sector inmobiliario entre un 40% a 45%. El sector hotelero, tarifas similares, 45% al 50%. Obviamente todo tiene que ver con lo que ha sucedido y de lo que va dejando este contexto de pandemia. Cambiamos de tema, pero también relacionado al turismo, relacionado a lo que se viene, la fiesta de la primavera en Villa Carlos Paz. Obviamente no va a ser la tradicional fiesta de la primavera, que convoca multitudes y multitudes por todo este contexto de pandemia, para cuidarse y demás con todos los protocolos, pero va a haber algunas actividades para que aquellos jóvenes, grupos, familias que quieran venir a disfrutar las sierras de Córdoba y a Carlos Paz, sobre todo, van a tener actividades para poder realizar. Por eso ya estamos en contacto con el secretario de Turismo, Cultura y Deporte de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, Sebastián Boldrini, para que nos dé algunos detalles justamente de lo que va a ser esta previa de la primavera y el día 21 concretamente. ¿Cómo estás, Seba? Buen día, gracias por atendernos. Hola, Jorge, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien. Bueno, Seba, en primer lugar sé que están en este momento reunidos allí en la Agencia Córdoba Turismo con la presentación de los paseos de senderos en la provincia de Córdoba. Estás participando de la misma también, ¿verdad? Sí, sí. Estamos aquí en el Parque del Kempes, donde está, bueno, el presidente de la Agencia Córdoba Deporte, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo y varios intendentes también de la provincia, donde se presentó lo que es el mes del senderismo, donde Carlos Paz obviamente presentó el Cerro de la Cruz, uno de los senderos más visitados a nivel provincial y, obviamente, sumado a la gran cantidad de senderos que tiene la provincia de Córdoba. Así que, una actividad que, bueno, todavía está en curso, pero, bueno, me separé para charlar un poquito con vos de lo que va a ser la primavera, ¿no? Muchísimas gracias, Seba. Bueno, va a haber actividades deportivas, va a haber algunos shows en vivo también, ¿cómo se va a distribuir y desde cuándo? ¿Va a ser solamente el día 21 o cómo van a ser estas actividades, estos festejos de la primavera? No, ya comenzaron, Jorge, de días anteriores con Prima Rocks, que es en nivel 2, un espectáculo de rock que hay diversos en la ciudad, y también la propuesta del sector privado, que va a ser muy amplia en el Teatro Luxor, también en los boliches que hacen algún tipo de propuestas, obviamente con el formato gastronómico, pero nosotros hemos apuntado totalmente a una cuestión recreativa, deportiva y cultural en todo lo que es la Vera de la Costanera, obviamente el skatepark, en la zona del Club de Remo y también en la zona de las canchas de rugby, bien dispersos. Lo que no queríamos es que haya una aglomeración de chicos, por eso no se pensó en un escenario, no se pensó en un grupo de música, porque bueno, eso juntaría a mucha gente, y hoy las condiciones no están dadas para esa masividad, por eso no queríamos perder el día de la primavera, con todo el color que se lo merece, porque chicos van a venir, van a ingresar a nuestra ciudad, obviamente lo anticipamos, los controles policiales van a estar en los ingresos como siempre, va a ser una primavera sin alcohol, porque también ya está el decreto firmado por el intendente para que así lo sea, y obviamente con el mismo color de siempre, solamente que no con la grilla de espectáculos municipales como lo hemos tenido en su momento. Bien, Sebastián, hacía referencia vos nuevamente a primavera sin alcohol, ¿esto significa cómo se hace cuando estaba la fiesta tradicional de la primavera? ¿Es decir, desde las 20 horas del día 20, por ejemplo, se corta el expendio de alcohol hasta las 0 horas del día 21? ¿Algo así va a ser lo que se va a implementar este año también? Sí, mirá, creo que no me acuerdo bien el decreto, pero me parece que un poco más tarde, desde las 0 horas del día martes recién, hasta las 24 horas del día posterior. Se priorizó ese tema para no perder el concepto de la primavera, y seguir cuidando también a los jóvenes, porque bueno, siempre lo hemos tenido y funcionó bien, que los chicos disfruten de otra manera, que en ese día por lo menos el alcohol no esté presente, y sabemos que también van a haber muchas juntadas en los domicilios, y bueno, creo que esto también hace a colaborar un poco con la situación, sumado a los controles policiales que ya también lo hemos coordinado con la policía de la provincia. Bien, Seba, también el sector privado está trabajando bastante en esto, ¿no?, con promociones importantes para grupos de jóvenes, para alojarse en cabañas, departamentos, hoteles que ofrecen dos noches y pagas una, digamos, de alguna manera el privado se ha sumado también para incrementar y de alguna manera movilizar para la llegada de la primavera, que los jóvenes visiten Villa Carlos Paz y alrededores también, ¿no? Sí, sí, nosotros estamos al día de hoy con la campaña de Carlos Paziar, que es una campaña de promociones para Córdoba y también con las provincias aledañas, que ya salimos la semana próxima a Santa Fe, hacemos Rosario, hacemos Paraná, vamos a hacer también Argencuyo, La Rioja, Catamarca, llevando la propuesta de Carlos Paziar. Esta campaña, pueden acceder los turistas a través de la página y ver todos los beneficios que pueden acceder, en hotelería, en gastronomía y también en comercio, solamente presentando el flyer de Carlos Paziar, que en su teléfono ya acceden a esos descuentos que son exclusivos. En entretenimiento también, en lo que es fábrica de alfajores y demás. En la página de www.villacarlospaz.tur.ar van a encontrar todos los beneficios de la campaña de Carlos Paziar, que bueno, la verdad que el sector privado se sumó y acompaña para que nosotros podamos hacer esta campaña, ¿no? Bien, bien, bien. Seba, digo también, imagino vos como Secretario de Turismo, la recomendación tanto al sector privado como a los chicos que nos van a visitar y demás, la recomendación de no bajar los brazos, ¿no? De mantener el cuidado, los protocolos, el tema del barbijo, la higienización permanente de manos y demás, ¿no? Sí, sí, nosotros también, Jorge, hacemos un trabajo de concientización y prevención, que lo hacemos en la vía pública, donde lo van a ver los chicos, lo hicimos en el fin de semana largo de agosto, lo hicimos en la temporada de invierno, y se va a repetir ahora también, concientizando, ¿no?, que los jóvenes se sigan cuidando, que no abandonen el barbijo, que no abandonen el tratamiento que tienen que mantener, y esas cuestiones las vamos a hacer en la vía pública. Así que vamos a entregar también kits sanitarios, que son los mismos que veníamos haciendo durante todas las temporadas, para que se sigan cuidando, ¿no? Sabemos que el nivel de vacunados ya se ha incrementado, pero también nos queda una porción de la población todavía con la que faltaría la segunda dosis, bueno, y creo que es una forma también de cuidarnos entre todos. Bueno, Sebastián Boldrini, desde ya muchísimas gracias por este contacto, ha sido muy claro, y ojalá que sea un lindo encuentro de la primavera, que haya un movimiento importante para ir moviendo esta rueda turística en esta ciudad que vive netamente del turismo. Gracias, Seba. Gracias a vos, Jorge, un abrazo grande. Igualmente, que tengas buen día. Ahí estaba Sebastián Boldrini, Secretario de Turismo, de Cultura y Deportes de Villa Carlos Paz, dándonos estos detalles, anticipándonos cómo van a ser las actividades para la llegada de la fiesta del estudiante de la primavera. Antes de cerrar el programa, vamos brevemente a comunicarnos, viajar virtualmente hacia Hicho Cruz, allí está el intendente Paulo Tecio, que active un poquito el audio, le vamos a decir, allí para poder escucharlo, el microfonito que tenés en tu pantalla a la izquierda, lo activás, así ya te podemos escuchar, Paulo, brevemente, a ver si... No, me dicen que todavía no tiene buena señal, está, pero no se puede conectar correctamente. La idea era para que nos cuente también porque Hicho Cruz se caracteriza de alguna manera por recibir muchas familias, sobre todo con la llegada de la primavera. Y para esa razón se están preparando. De todas formas, el lunes, en todas formas, para hacer un poquito más extenso la nota con Paulo, el intendente de Hicho Cruz, vamos a hacer la nota con él el lunes, porque estamos en la previa de la primavera, el lunes va a ser 20 de septiembre, si no me equivoco. Y allí también se va a esperar mucha gente, también en la zona sur del Valle de Punisa. Así que el lunes vamos a estar con el intendente de Hicho Cruz, Paulo Tecio. Vamos a ver, sí, dale. Hay una imagen, en un partido de fútbol, antes del cierre de nuestro programa, en un partido de fútbol, en Miami, en una cancha de fútbol, el gato se llevó todas las miradas, hasta los jugadores pararon el partido. La hinchada empezó a mirar hacia arriba del estadio qué pasaba con un gato.